¡Hey! Imagínate que invocas a Slenderman. Pues ya está, acabas de condenar tu vida. Me temo que tendrás que buscar una forma de pararlo antes de que te lleve para siempre. ¡Tú! ¿Crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Slenderman en Slenderman. Esta es la historia de un grupo de amigas. Se encuentran en casa de una de ellas y están pasándolo bien. Hablan de sus vidas y de chicos, en concreto de aquellos que les gustan. Son amigos y, según Chloe, se han reunido esta noche para invocar a Slenderman. Buscando en internet, descubren que es un ser con poderes hipnóticos que ataca a jóvenes. Se desconocen sus orígenes y motivos, pero si lo ves, eres suyo. Hay una forma de invocarlo, mirando este vídeo. Vídeo que dice que ellas escucharán tres campanadas. Al oír la primera, deben cerrar los ojos. Al oír la segunda, deben liberar sus pensamientos. Y al oír la tercera, deben abrir los ojos. De esta forma, aparecen escenas de un bosque, suenan las campanadas, la chica sigue los pasos y el vídeo acaba muy extrañamente. Tras esto, a todas se les queda mal cuerpo. Ninguna puede dormir. Especialmente, Hallie. Tiene una pesadilla. Está en el bosque del vídeo y Slenderman le ataca. Vale. Slenderman. Uno de los creepypastas más famosos de la historia de internet. Según la película, se desconoce su origen. Pero, muchos sabréis que fue creado por un tipo en un foro durante un concurso. Y, también, muchos sabréis que hubo un caso real hace tiempo. Dos niñas obligaron a otra a ir a un bosque y le apuñalaron 19 veces. ¿Por qué? Bueno, para ser dignas de Slenderman. Afortunadamente, la chica sobrevivió. Años atrás dio una entrevista y ha logrado retomar su vida. Pero, en cuanto a las agresoras, fueron condenadas a cadena perpetua. A los años, una de ellas, por buen comportamiento, salió de la cárcel. Es monitoreada las 24 horas del día. Sin embargo, la otra agresora no tuvo tanta suerte. Está cumpliendo condena en un centro psiquiátrico. Información que he conseguido en internet buscando unos cuantos minutos. Algo que deberían haber hecho las amigas al descubrir la existencia de Slenderman. No directamente visualizar el vídeo. Ya que, si unas niñas se volvieron locas por su culpa, ¿Quién dice que no les podría pasar lo mismo a ellas? ¡Sigo! A los días, las chicas hablan del vídeo. A todas les han quedado secuelas. Sobre todo, a Katie. Se queda mirando un bosque. Así, de repente, desaparece. Su amiga Gwen intenta llamarla, pero no contesta. La policía intentan buscarla en el bosque, pero no la encuentran. Por si fuera poco, en casa, Hallie y su hermana Lizzie escuchan ruidos. No son sus padres. Por eso, Hallie sale de la habitación e investiga. Poco a poco camina e, inesperadamente, encuentra a nuestro antagonista. Corriendo, vuelve con su hermana y cierra la puerta. Como está asustada, llama a la policía. Pero, en un segundo, cambia de opinión. Ya que, tras la puerta, escucha la voz de... El padre de Katie. Está buscando a su hija. Piensa que ha desaparecido por culpa de Hallie. Por culpa del vídeo. Sin embargo, esto no sirve de nada. Llega la policía y le detienen. Vale, no lo he dicho. Pero Katie era una chica que vivía sola con su padre. Padre que se pasaba los días borracho. Por eso, en ocasiones, ella menciona que quería marcharse de casa. Casa donde las chicas visualizan el vídeo. En su ordenador. El de Katie. Ella incita a sus amigas a verlo. De hecho, en su escritorio, podéis ver que había una lista de deseos. Lista que suelen escribir los adultos, no los adolescentes. Tienen toda la vida para cumplirlos. Así que, mi teoría es que, debido a que odiaba su vida, Katie invoca a Slenderman. Es decir, ella desaparece porque quería desaparecer. Por lo tanto, me atrevería a decir que Slenderman no existe. No tiene rostro. Es imaginario. Las víctimas reflejan sus miedos, ansiedades y fobias en él. Y, para esos problemas, solo hay una solución. Mucha ayuda y mucho tiempo. Dos cosas que Katie debería haber tenido en cuenta para sobrevivir. Pero bueno, sigo. En la escuela, las chicas saben que la desaparición de Katie está relacionada con el vídeo de Slenderman. Por eso, regresan al lugar donde lo vieron. La casa de Katie. Mientras Gwen distrae a su padre, Hallie y Chloe se adentran en la habitación de su amiga. Allí hay un montón de libros extraños y dibujos de Slenderman. Pero lo importante es su ordenador. Revisando el historial, las chicas descubren que Katie estuvo buscando todo tipo de información sobre Slenderman. Vídeos sobre personas que lo invocaron y conversaciones con otra víctima. Desde que visualizó el vídeo, Katie sabía que estaba condenada. Incluso, la noche anterior a su desaparición, se grabó en el bosque. Lugar donde topó con el ser que la atormentaba. Situación que también atormenta a Gwen. Cuando Hallie y Chloe se marchan, ella chatea con la usuaria que chateaba a Katie desde su ordenador. Le dice que ha desaparecido y le pregunta si hay alguna forma de recuperarla. Y, sí, la hay. Entregando algo a cambio a Slenderman. Algo con mucho valor sentimental. Vale. Esta usuaria se llama Aleicat93. La misma que posteó el vídeo de Slenderman en un foro para que lo viera todo el mundo. Es decir, no es de fiar. Posiblemente, la forma que le dice Gwen para recuperar a su amiga sea mentira. Por eso, ella debería buscar otras formas online. Por ejemplo, existen más procedimientos para invocar a Slenderman. Quizás alguno funcione para que vuelva Katie. También puede ser que la manera de vencerlo sea encontrando páginas o notas perdidas en el bosque donde Katie desapareció. Como ocurre en los juegos de Slenderman. Oh, también, también puede ser que su debilidad sea el agua. Como los Endermans en Minecraft. Que, básicamente, son una inspiración de Slenderman. Con esto, quiero decir que, si sus problemas empezaron por culpa de un vídeo en internet, seguramente las soluciones también estén en la red. La cuestión sería que ellas investigaran, investigaran e investigaran. ¡Cedo! Al día siguiente, en la escuela, Gwen les comenta a las demás que podrían recuperar a Katie. Como la policía no ha encontrado ninguna pista, quizás sea buena idea. De esta forma, cuando anochece, las tres se adentran en el bosque. Caminan unos cuantos metros y cada una muestra un objeto personal. Objeto que le entregarán a Slenderman. Esto mientras llevan vendas en los ojos. Ya que, según la usuaria, si miras a Slenderman, acabas loco o muerto. Así, las tres se agarran de las manos y esperan. Pero, no por mucho tiempo. Cuando escuchan que Slenderman se aproxima, Chloe se quita la venda, lo encuentra y, asustada, sale corriendo. Las demás corren tras ella. Pero, me temo que choca contra un árbol y Slenderman la atrapa. ¡Ah! No, espera, está ahí. Se reencuentra con sus amigas y ella les dice que está bien. Aunque, no lo parece. Vale. Las personas, especialmente los jóvenes, suelen tener una predisposición a la suspensión de la incredulidad. Lo que da como resultado un interés morboso por temas como crímenes, películas de terror y creepypastas. Por esa razón, las chicas visualizaron el vídeo. Por esa razón, han entrado al bosque. Y, por esa razón, Chloe se ha quitado la venda. Entonces, sabiendo que si no miras a Slenderman no puede atacarte, ellas deberían haberse asegurado de que ninguna abriera los ojos. Podrían haberse llevado una tienda de campaña como estas chicas para que ninguna estuviera expuesta a Slenderman. Podrían haberse armado como este tipo. O, simplemente, podrían haber dejado los objetos personales y haberse marchado del bosque. En ningún momento, la usuaria le dice al grupo que ellas debían quedarse allí. Solo entregar algo con valor sentimental a Slenderman. Incluso, quizás, las chicas hacen mal la invocación. Según fuentes, hay que tallar el símbolo de Slenderman en un árbol, un círculo y una cruz mientras se recita un cántico. Pero bueno, sigo. En casa, Chloe recibe la videollamada de un desconocido. Contesta y aparece en su casa. Pero fuera no hay nadie. Sin embargo, esa persona entra, camina, camina, sube las escaleras y se dirige a su habitación. Atemorizada, Chloe se acerca a la puerta y la abre. Pero, igual que antes, no hay nadie. O sí, Chloe escucha ruidos. Ruidos de Slenderman. Está detrás suya. Antes de que pueda hacer nada, agarra a Chloe del cuello y la ahoga. Aunque, realmente, ella mismo lo está haciendo. Vale. Si un desconocido entra en tu casa y te hace una videollamada para avisarte, lo mejor que puedes hacer es marcharte de ese lugar cuanto antes. La ventana de Chloe estaba abierta. Y, por la perspectiva de Slenderman, podemos ver que había poca altura respecto al suelo. Así que, saltando, ella podría haberse escapado por ahí. Pero, no. Chloe es tan amable que incluso le abre la puerta a Slenderman. ¡Sigo! En la escuela, Halle y Gren se preocupan por Chloe. Hace días que no aparece. Todo por culpa de Slenderman. Halle también puede verlo. Su crush, Tom, no. Solo ella. Ella y, por supuesto, Gren. Se encuentra en la biblioteca buscando avistamientos de Slenderman. Un ser sin cara con apariencia de sombra. Parecido a otras criaturas de ciertos mitos. Mitos como el flautista de Amelín. Aquel que se llevó a cientos de niños gracias a sus melodías. Pues, con Slenderman ocurre igual. Cientos de jóvenes han desaparecido. Sobre esto, un tipo escribió un libro. Así que, Halle lo busca por las estanterías. No tarda en encontrarlo y empieza a leerlo. Resulta que, si ves a Slenderman, tienes cambios de personalidad, comportamientos extraños y psicosis. Justo los síntomas que está sufriendo ella. Por eso, llama a Halle. Sin embargo, ya sabéis quién contesta. Las luces se apagan y Gren se caga de miedo. Cuando menos se lo espera, aparece detrás suya, se acerca a ella y le quita el rostro. Ah, bueno, no. Ha sido todo imaginación de Gren, creo. Vale. Lo más importante en esta escena es el libro que encuentra Gren, Sistemas Bioeléctricos y lo Paranormal. Ya que nos muestra un enfoque científico de Slenderman. Un ser bioeléctrico. Como muchos sabréis, se cree que los fantasmas están hechos de energía. Energía electromagnética. Por eso, los investigadores paranormales utilizan tecnología de este tipo para localizarlos. Esto está relacionado con la bioelectricidad, título del libro y rama de la ciencia que estudia los potenciales eléctricos producidos por cualquier organismo. Es decir, posiblemente, para visualizar a Slenderman, se puedan usar los mismos aparatos que para los fantasmas. Aparatos como lentes infrarrojas, cámaras de espectro completo, medidores de campo electromagnético o grabadoras de psicofonías. De esta forma, las chicas podrían predecir cuando aparece y desaparece Slenderman para así anticiparse a sus movimientos. Por ejemplo, en la biblioteca, Gren podría haber averiguado que Slenderman andaba cerca y haber escapado a tiempo. Similar a lo que hacen los cazafantasmas en esta escena. Gracias a su equipamiento, descubren que hay un fantasma en una biblioteca y se enfrentan a él. El único problema sería el dinero. Comprar cada uno de los aparatos que he mencionado es costoso. Por eso, la opción más barata sería una simple cámara. Cuando se acercara a Slenderman, alteraría su funcionamiento. Ya que, al ser bioeléctrico, produce cierta distorsión en instrumentos digitales. Momento perfecto para salir corriendo antes de ser atacado. En la escuela, Gren le enseña a Halle el libro que ha encontrado. En él se muestra que Slenderman conduce a muchos efectos negativos. Efectos como las visiones que ha tenido Halle. Efectos como aquellas que tuvo Chloe. Halle la ha llamado, pero su madre dice que la dejen en paz. Está enferma. Sin embargo, Gren no se da por vencida. Junto a Halle van para allá. Y sí, ahí está Chloe. Chloe poseída. Por eso, Gren y Halle se marchan corriendo. Gren más cagada de miedo que nunca, pero Halle no. Aunque lo haya visto, no cree que Slenderman exista. Por eso se enfada con Gren. A Halle solo le preocupa la cita que tiene con Tom. Le ha invitado a su casa. Básicamente para hacer el delicioso. Pero, pero, Slenderman no les va a dejar. Posee a Tom y Halle grita como loca. Lo bueno es que Tom entiende lo que ha pasado. Es parte del grupo de chicos que quedaron para ver el famoso vídeo. Lo malo es que nunca lo llegaron a ver. Así que, curioso, Tom lo encuentra en internet. Y aunque Halle le pida que no lo vea, lo hace. Al día siguiente, en clase, presenta síntomas. Vale. Esto quiere decir que cualquier persona que visualice el vídeo será atacada por Slenderman. Un argumento muy similar al de otra película. El aro, la llamada o la señal según el país. Película donde los personajes ven un vídeo y van muriendo uno a uno a manos de un ser paranormal. Están malditos. Para vencerle, la protagonista hace que otras personas vean el vídeo. Es decir, traspasa la maldición. Así que, con esto en mente, quizás si las chicas pasaran el link del vídeo a alguien, pasarían la maldición de Slenderman. Como casualmente hizo la usuaria con ellas. Link que podrían publicar en cualquier red social y esperar a que alguien cayera en la trampa. Igual que ocurre la película mencionada, con que una sola persona lo viera por chica, bastaría. Incluso, para asegurarse, podrían descargarse el vídeo y subirlo a YouTube u otro sitio web, ponerlo en el proyector de alguna clase y mostrarlo a algunos alumnos, o simplemente obligar a que lo vea a alguien que odien. Hay cientos de opciones. Pero solo una forma de comprobar si así Slenderman les dejaría en paz. En casa, Hallie está tranquila hasta que Katie parece llamarla a lo lejos. Ella sigue su voz. Proviene del bosque. Sin pensarlo, Hallie entra y busca a su amiga. Ahí está. Hallie corre tras ella. Ah, pero no, no. Es Slenderman. Asustada, Hallie se esconde y reza para que no la encuentre. Pero es tarde. Slenderman le ataca y Hallie despierta en su habitación. Supongo que habrá sido un mal sueño, ¿no? Pues no creo. Cuando entra al baño, sufre síntomas de psicosis. Encima está embarazada. ¿Esto qué es? Bueno, otro mal sueño. Quien no está soñando es su hermana Lizzie. Le ha dado un ataque de pánico mientras dormía. Tienen que llevarla al hospital. Pero no os preocupéis. Los médicos aseguran que se recuperará. Por eso, calmada, Hallie sale al pasillo. Sin embargo, pronto vuelve a tener visiones. Una sensación de lentitud en el paso del tiempo le invade el cuerpo. Todo por culpa de Slenderman, que podría estar en cualquier parte. Por ejemplo, en la habitación de su hermana. Me temo que ha muerto. Y no solo eso. La cara le empieza a temblar. Hallie intenta ayudarle y pum-ba. Se teletransporta al bosque. Y tampoco solo eso. Otra vez tiene visiones. Visiones muy, muy extrañas. Ah, no, espera. Sigue en el hospital y su hermana está viva. De nuevo Hallie sale al pasillo. Y de nuevo Lizzie empeora. Ha visto a Slenderman. Ha perdido la cabeza. Vale. Llegados a este punto, donde Slenderman no para de atacar, atacar y atacar a Hallie. Ella debería buscar una forma de vencerlo ya. Si no, pronto morirá. Para ello, hay que entender cómo se originó. Cómo se traspasa la creencia de Slenderman. Es decir, alguien descubre su historia, la difunde y así más personas se convierten en sus víctimas. Esto es un efecto. El efecto tulpa. Cuando muchas personas crean algo o alguien a partir de los pensamientos colectivos de individuos separados. En otras palabras, Slenderman solo existe porque muchas personas piensan que existe. Internet es el responsable de su creación. Por lo tanto, para vencerlo, Hallie podría inventarse una forma de vencer a Slenderman. Lo más fácil sería escribir un punto débil suyo en una red social o foro. Cuando suficientes personas crean que puede ser vencido de la forma pensada por Hallie, esa forma se podría aplicar en la vida real. Por ejemplo, que Slenderman es de carne y hueso y puede ser derrotado a balas, que le gusta la música y le distrae, que solo quiere amor y comprensión o, no sé, que es alérgico a los gatos. Realmente, la forma de vencerlo da igual. Lo importante es que sea fácil de aplicar. Así, Hallie podría defenderse, podría acabar con Slenderman de una vez por todas, pero no lo va a hacer, sino que en casa enciende el portátil de su hermana. Revisando el historial, descubre que estuvo en el bosque, no sola, sino con Gren. Le obligó a que invocara a Slenderman. Por eso, enfadada, Hallie va para su casa. Casualmente, la puerta está abierta. Hallie se adentra y busca a su amiga. No la encuentra en ningún lado, pero lo que sí encuentra son cientos de dibujos de Slenderman. Gren se volvió completamente loca. Tan loca que está en su ventana. Tiene intenciones de hacerse la automunición. Menos mal que había llegado Hallie. Consigue salvarla. Eso sí, a quien no han salvado es a su hermana. Según Gren, le pidió que invocara a Slenderman. Pero para detenerlo, no basta con entregarle algo que ames. Quiere vidas. Quiere a las chicas. Y me temo que anda cerca. Llama a Gren y, junto a Hallie, observan cómo entra en la casa. Rápidamente, Hallie cierra la puerta y espera a que no la traspase. Pero sí, Slenderman es una sombra. Entra y se lleva a Gren. Vale. Definitivamente, Slenderman es un ser que habita en la cuarta dimensión. Esto quiere decir que puede moverse en los ejes X, Y, Z como cualquier humano, pero también por un cuarto eje desconocido. En otras palabras, Slenderman no se teletransporta, sino que se mueve de una forma que no podemos entender. Una característica que lo complica todo, porque quizás sea invencible. Sin embargo, observando cómo ha actuado Gren con la hermana de Hallie, posiblemente haya una solución. Ella estaba bajo la influencia de Slenderman, igual que otros personajes durante la película. Así que, pienso que Slenderman puede habitar en el mundo gracias a esas personas. Sin ellas, no. Se llaman proxys o apoderados. Entonces, acabando con todos o cortando lazos con Slenderman, el ser antropomórfico sería vencido. Para ello, tendrían que infiltrarse. Tendrían que hacerse pasar por un proxy de Slenderman. Así, desde dentro, podrían quitarles la vida uno a uno o hacerles volver en sí. Ya que hay diferentes tipos de proxys. Algunos controlados al completo por Slenderman, pero otros no. Esto requeriría de más personas, no solo Hallie. Sería una tarea costosa y difícil, pero no imposible. Aunque bueno, da igual. Los creepypastas son mentira. ¡Sigo! Tras perder a Gren, Hallie recuerda sus palabras. Slenderman quiere vidas a cambio de quienes hizo desaparecer. Por eso, de nuevo se adentra en el bosque. Slenderman está cerca. Hallie escucha sus pisadas. Tan cerca que... ¡Pumba! Se queda mirando a Hallie. Ella le pide que se la lleve. Pero cuando descubre que tiene tentáculos, se caga y sale corriendo. Así parece que se pone a salvo. Pero no. Slenderman vuelve a atacarle. Esta vez, definitivamente. Convierte a Hallie en árbol hasta que muere. Se sacrifica. Se sacrifica para nada. Porque sus amigas mueren igual que ella. Me temo que siempre gana Slenderman. Y Slendermanmente, esta película ha sido... ¡Vencida! Esto ha sido Slenderman. Seguro que ya sabes cómo vencer a Slenderman. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Ey!